Una de las zonas más afectadas por la presencia del conflicto armado será visitada por la Comisión de Paz del Congreso de la República. Se espera el acompañamiento de funcionarios del alto gobierno, en especial los nariñenses recién designados. La Comisión de Paz del Congreso de la República hará presencia en el departamento de Nariño, en donde se revisará las problemáticas más complejas en cuanto a la presencia del narcotráfico, en especial en la zona de la cordillera y Costa Pacífica. Efectivamente, lo que tenemos que realizar es buscar estrategias importantes. Por ejemplo, yo planteé a la Comisión de Paz del Congreso de la República, que va a asistir, ahí estuvimos con el presidente del Congreso, con el doctor Roy Barreras, es de que la Comisión del Congreso de Paz esté especialmente en Llorente con la comunidad de Agua y hablar con ellos, porque sitios donde están estos cultivos de uso ilícito es en regiones y en territorios de comunidades indígenas que hoy están en un riesgo de, digamos, por la muerte, por todo lo que trae la violencia. Entonces, creo que ahí podemos también iniciar unas actividades gerenciales importantes que nos permitan, ante todo, cómo avanzar en sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. El mandatario destacó la llegada de nariñenses al gabinete del presidente Gustavo Petro. Esto servirá para acercar recursos y proyectos estratégicos, mencionó el mandatario. Ese es el reconocimiento, pues también, digamos, a que Nariño necesita, el presidente lo ha dicho, que las zonas más olvidadas serán las que más representación tienen y ahí estamos mirando, pues, tanto en el Viceministerio del Interior con el doctor, en este caso, digamos, cómo podemos trabajar de la mano con el doctor Gustavo García en temas importantes, porque el Viceministerio del Interior es importante en la materia de lo todo, lo que es el tema de seguridad y especialmente lo que ocurre en nuestro departamento y lo propio, pues, también de lo del doctor Eduardo Enríquez, que estaría en el Viceministerio de Transporte. También algo crucial para nosotros. El próximo lunes estaremos en Cali, el Parlamento del Pacífico. Esa fue una iniciativa nuestra de proponer que no solamente esté el bloque del Valle del Cauca, sino que se integre y le tomamos el nombre del Parlamento del Pacífico con el presidente del Senado, con el doctor Roy Barreras, y que lo vamos a realizar el día lunes. Ahí estará el ministro de Transporte y también necesitamos la presencia del presidente del ANI porque hay dos temas fundamentales, la doble calzada Pasto-Popayán con la variante Timbiol Estanquillo y Popayán-Santander de Quilichao. El gobernador asistirá la próxima semana a una cumbre del litoral pacífico en Cali, en donde se expondrá varios de los temas de la Agenda 21, componente fundamental en el Plan de Desarrollo Departamental.